El motivo principal es precisamente la movilización nacional, la protesta de 15 regiones y sobre todo la activación de las protestas también en otras regiones más. Y esto no va a parar, esto va a avanzar seguramente hasta lograr sus objetivos. Podrá tener intensidades, pero va a seguir avanzando. Y es bueno que el Congreso actúe, reaccione y responda a las demandas. ¿Y cuáles son las demandas? Es la renuncia de la señora Dina Boluarte. Ella no está colaborando, ella asumirá su responsabilidad histórica, está en sus manos y no nos tire la pelota a este lado para devolverle la paz al país. Y las otras demandas son el adelanto de elecciones que el Congreso está escuchando. Pero también la otra demanda en cientos y milos de carteles, de muros y de cartulinas es la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución. No podemos hacer una escucha sesgada y completa. Tenemos que escuchar bien y atender todas sus demandas. Por eso a nuestro país le queremos decir que precisamente aquí en el Congreso se tiene el poder, que siempre estuvo en mano de grupos de derecha. ¿Y qué pasaba aquí y qué pasa hasta ahora en el marco de la actual Constitución? Se apuesta por la supremacía del mercado, la ganancia económica, la explotación del trabajador, las concesiones de nuestros recursos, la venta de nuestras empresas estatales, el latrocinio, el centralismo, la imposición de autoridades, su visión propia de los derechos humanos, los contratos ley, la delimitación de facultades de los demás poderes del Estado, etcétera, etcétera. Y eso pasa porque nos ponen aquí y tenemos poderes y a veces podemos hacer lo que nos conviene y eso no debería ser, deberíamos ser responsables. Por esta razón es importante cambiar la Constitución y este es el momento para consultar al pueblo y decirle, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con una nueva Constitución? ¿Qué vamos a cambiar? En el artículo 2 no está considerado la Internet como derecho fundamental, hay que hacer que inserte. La educación está considerada como un servicio, hay que hacer que sea un derecho fundamental y ni qué decir de los contratos ley, el problema es estructural, es de fondo, no es de gobiernos o de personas. Que sea de elección más allá o después no tiene sentido, por lo tanto escuchando al pueblo, porque sería negarle al pueblo, apostamos por una Asamblea Constituyente vía consulta y planteamos un texto sustitutorio. Que no se tome como condición, en todo caso la condición sería la condición del pueblo y al pueblo estaríamos desobedientes. La izquierda no es radical como acá la llaman, habrá izquierda radical pero no está aquí. Y eso está clarísimo señora Presidenta. Y colegas permítanme decirles de que ya hemos dado muestra que nosotros no somos radicales, hemos votado dos veces, aunque pudieran decir que hemos votado con el fujimorismo y el fujicerronismo y todo lo demás, totalmente falso. Hemos votado porque tenemos un principio democrático, hemos presentado 10 proyectos de reforma constitucional, una de ellas por ejemplo es el 02083, una reforma del artículo 88, el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, dice, debe decir, el Estado participa, fomenta y regula el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad y la producción sobre la tierra en forma privada, pública, mixta o comunal. Eso solucionaría el problema del país, porque aquí mucha gente cree que al hombre peruano se le debe dar el pescado y no se le debe enseñar a pescar. Algo tan sencillo, estirando la mano siempre a la empresa privada. Así no vamos a ir a ningún sitio. Ya son 30 años de crisis, hasta más, colegas. Por eso Perú Libre es clarísimo. Si es que ahora no consideran el referéndum para la Asamblea Constituyente, nuestro voto es clarísimo. No nos vamos a ir. No queremos nosotros salir de este lugar sin que se considere por lo menos la voz del pueblo, que es un referéndum, una pregunta a la cual no le debemos tener miedo. ¿Por qué han atrasado todos estos proyectos? Si tenían a su mano los proyectos de ley más de un año. Colegas, no seamos insensibles. Aquí está clarísimo. Y no es ninguna bandera. Es el clamor popular la Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Si queremos hacer un homenaje a esas vidas, a esas vidas que por este genocidio de una disque mujer que siente por la vida, pero una mujer que realmente siente por la vida, jamás permitiría este genocidio a nuestros pueblos originarios, quechuas y aymaras. Una de las luchas fundamentales, no de ahora, desde hace más de 30 años, es precisamente el cambio de la Constitución. Esa Constitución que dice que le reconoce los derechos fundamentales a los peruanos, pero que no le garantiza que ha privatizado nuestros derechos. Quien tiene dinero, quien tiene plata, puede acceder a salud, educación, vivienda. Es más, hasta el derecho fundamental del trabajo, la recreación, la cultura, el deporte, ya ni qué decir. El país necesita una nueva Constitución donde precisamente recuperemos esas empresas que eran del Estado. Es el Estado el que garantiza el bienestar de todos los peruanos. Si el Estado no tiene ingresos, si el Estado no tiene empresas, ¿de dónde va a resolver los problemas que tanto necesita? Necesitamos una nueva Constitución para recuperar nuestros recursos naturales para los peruanos, para industrializar nuestro país, para generar ese trabajo. Por eso dieron su vida a estos peruanos y siguen luchando en las calles. Y yo les hago que tomen un granito de conciencia y pongamos este referéndum. Peréndum, preguntémosle democráticamente al pueblo que sabemos que sí necesita una nueva Constitución. Gracias, señor Presidente. ...los asesinatos, la incapacidad, la ingobernabilidad y todo lo que hoy se está expresando en las calles. Estamos completamente y totalmente de acuerdo con el adelanto de las elecciones, tal como lo hemos venido planteando desde un primer momento. Pero el adelanto de las elecciones tiene que ser lo más pronto posible. Porque si realmente queremos escuchar al pueblo, tiene que ser en cuatro meses, tal como se planteó inicialmente en las propuestas iniciales que se hicieron, tanto en el dictamen de mayoría y el dictamen de minoría. Por lo tanto, es importante señalar que nos vamos cuanto antes y eso tiene que ser en los cuatro meses. Y no vengamos a decir que eso es imposible y real y todo lo demás antitécnico y cuantas cosas que han dicho. Se ha demostrado ya el 2020 que eso sí es posible y factible frente a la situación que hoy está viviendo el país. Y la respuesta la tenemos que dar el día de hoy a nuestro pueblo. Y también es importante señalar que la única reforma válida que nosotros tenemos que entender es la reforma, la consulta que se le hace a la población. Aquella reforma que se le consulta al pueblo. Y esa reforma es la que se le va a consultar si quiere o no una asamblea constituyente. Eso tiene que quedar claro. Aquí nos vamos cuanto antes en cuatro meses con una consulta de asamblea constituyente. Muchas gracias. Gracias.